Agradecer a cada uno de estos compañeros y compañeras que van a ser panelistas o están presidiendo la mesa en esta tarde porque sentimos que en ningún momento nos negaron cuando nos acercamos a ellos y a ellas a decirles que si podían participar en esta conversatoria. Damos muchas gracias al doctor Armando Rojas, a la doctora Jensi Lau, también a la máster Melba Maclin y al doctor Roger Salgado. Para ello pedimos un fuerte aplauso también en esta tarde. Vamos a tener palabras de bienvenida en la voz de la máster Sandra Rojas, directora del IEFRA. Un placer tener a toda la comunidad universitaria aquí presente para poder compartir experiencias con actores claves que han participado desde un inicio en este proceso de autonomía. Un proceso que lleva 27 años de implementación y quién mejor que ellos para darnos una mirada de cuáles han sido los logros, los avances y los desafíos que hemos tenido como comunidad costeña. Aprovechemos este espacio, son pocos los espacios que tenemos donde tenemos personalidades como la doctora Lau, el doctor Armando Rojas, la licenciada Melba Maclin, el doctor Roger Salgado, que nos van a dar una mirada desde su realidad de cómo ha sido este largo camino en progreso del desarrollo de los pueblos. Gracias y muy buenas tardes. Vamos a escuchar también, yo creo que es casi la primera vez que estamos en el doctor Armando Rojas, representando al pueblo afrodescendiente criol, la doctora El Silao, en representación del pueblo místico, la licenciada Mársel Mal, Melba Maclin, en representación del pueblo sumo mayagna, y a Roger Salgado, en representación del pueblo mestizo. Vamos a escuchar también, yo creo que es casi la primera vez que vamos a escuchar la versión desde el pueblo mestizo, qué es lo que ellos piensan y qué significa realmente la autonomía para el desarrollo de ellos, también como pueblos que viven aquí en la Cota Cario de Nicaragüense. Cada uno van a tener 20 minutos de ponencia, van a exponer 20 minutos, y después que termina la ponencia, se va a abrir un espacio de pregunta, y si algunos tal vez quieren apostar en algo, también están bienvenidos a hacerlo. Entonces vamos a comenzar con la doctora El Silao, que nos va a hablar en esta tarde sobre el significado de la autonomía para el desarrollo de los pueblos, especialmente desde la perspectiva del pueblo mestizo. Con ustedes la compañía. Para mí, pues, es un honor dirigirme a ustedes, los jóvenes de la universidad, en este mes de la autonomía, y sobre todo, bajo el techo de esta alma mater, fruto de la autonomía. Voy a comenzar de forma inusual. Hemos estado viendo en Canal 10 que están anunciando la película La Misión. Dirán, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver porque estoy segura que sin un proceso de paz no tendríamos este régimen de autonomía. Y porque un autor secundario de La Misión, junto a Robert de Nira, un indígena, entonces presidente del CISA, el COIA, Asunción Montivero, financió mi primer boleto de viaje a Colombia para que pudiera estar en las negociaciones internacionales para la paz entre la guerrilla de Misurazata y el gobierno de San Dino. También los hermanos indígenas han puesto su grano de arena, no solo los indígenas de la costa, para que esta autonomía fuese posible. Donde quiera que esté, Asunción Montiveros, mi gratitud y el nombre del pueblo. Es necesario recordar. Me dicen que vamos a hablar del concepto de autonomía desde la perspectiva del pueblo de Quito. Sin embargo, por tratarse del mes de la autonomía, comenzaré también diciendo que partimos como pueblos indígenas de la autonomía entendida como una forma de ejercicio al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Que la autonomía ha sido una aspiración histórica tanto de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos nativos de la costa atlántica, con quien hemos compartido durante muchos años la vivencia. Desde que yo nací, nací entre mestizos, nací entre creoles, nací y me eduqué con Mayanna. Y entonces me siento más a gusto con este concepto y también porque hemos librado lucha juntos. Desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la autonomía, en el artículo 28, la autonomía no es más que el marco jurídico-político para el ejercicio de los derechos históricos de los pueblos indígenas y comunidades de la costa atlántica. Ese concepto lo tenemos que acuñar en tanto la ley no sea reformada. Pero por supuesto que nuestro pueblo tiene un énfasis. Cuando se hizo la consulta de autonomía, estuvimos armando, me imagino que Yuri estuvo también como parte. A mí me tocó estar en la Comisión Nacional de Autonomía, al doctor Rojas en la Comisión Regional junto a otros. ¿Y qué era el resultado, el énfasis que daban las comunidades misquitas y Mayanna? Que la autonomía es hazla larga, es armonía, es unidad. Es paz, es libertad, es buen vivir. Es decir, esos son yam mi igual la, cupia cum mil la, todos esos conceptos se volcaron como respuesta en la consulta de autonomía. Quiero decirles que la consulta también, es decir que la autonomía, también es una actitud personal y colectiva. Aquí vacilamos tanto en decir, en traducir y a esta altura de 27 años de autonomía y más de 30 de estar en educación en lengua, ¿cómo no vamos a saber que educación primaria en idioma misquito es school civil? Educación secundaria en la educación secundaria es school cuarica. Universidad es school tar. Entonces, es la forma como nosotros vamos apropiando, dinamizándonos. Recordemos que la autonomía es un proceso histórico, social y como tal también es dinámica. Por eso es que hablamos de retos y de desafíos. ¿De dónde viene el concepto de nuestros pueblos hacia la autonomía? Bueno, viene de nuestro referente histórico. Sabemos que la mosquitia, hoy Costa Caribe, en Nicaragua, fue primero república que toda Centroamérica, que el mismo Nicaragua, y que formalmente se incorporó con el Tratado de Managua en 1860, pero que en la práctica fue hasta 1893, bajo la llamada reincorporación de la mosquitia, que fue una incorporación militar durante el gobierno de Zelaya. Pero ¿cuál es el concepto de bienestar de nuestro pueblo, tanto indígena y afro? Esto es porque lo hemos compartido. Cuando hablo de los indígenas hablo del miquito, del pueblo mayana, del pueblo garífona, afro. El Blasipiú, en la historia de nuestras comunidades, no ha existido una época de mejor bonanza que el Blasipiú, porque dicen que había comida, no había hambre, no había necesidades de salud. Dicen que el régimen autónomo que se dio durante la mosquitia fue mejor, porque había niveles de decisión, porque se nombraba a los tribunales de apelaciones, porque se decidía, aunque sea hereditario el jefe de la autonomía. Todas esas cosas son vistas por los ancianos que nos antecedieron como su referente de autonomía. Pero también hay que entender que la bandera de autonomía la levantamos los movimientos, no estoy hablando de partidos, los movimientos indígenas y los movimientos afro y en alguna medida los sindicatos, que hay una parte de la historia ahí que eso le toca en otra oportunidad a quien quiera asumir ese desafío. Pero Misurazaka levantó su bandera de autonomía, que en un momento, en la época del panindigenismo no era autonomía, era cogestión, pues si estábamos en el famoso Plan 81, ¿qué era? Era la cogestión porque pedíamos al par, si el gobierno nacional nombraba al ministro de lo que era el Instituto Nicaragüense de la Costa Atlántica, pues nosotros como organización representativa indígena de la costa atlántica teníamos todo el derecho al mundo de nombrar a la par otro minuto. Entonces, van modificándose las demandas, por un ejemplo, ¿verdad? No voy a decir más, pero ¿qué pasó? El tiempo transcurrió, vino la revolución por los 20 minutos, ¿no? ¿Cuánto llevo ya? Ocho, entonces tengo que acortar. Cuando triunfa la Revolución Popular Sandinista en 1979, recibimos con esperanza y planteamos, al anunciar la cruzada de lenguas, que si se iba a alfabetizar en español, siendo la revolución reivindicante de los derechos de todos los sectores, que se tenía que alfabetizar en las lenguas nativas de la costa atlántica, que eran en ese momento el mosquitos, el zumo y el inglés, porque había dificultades en la escritura del Rama y en la escritura del Danilo. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo lo empujamos? A través de la organización Misura Sata. Por eso se pudo alfabetizar en nuestra lengua y ganamos todo. Ganó la revolución. Gana difícil. Los indígenas en Panamá, en otros países de Centroamérica, América se quedan con la boca abierta. ¿Ustedes alfabetizaron en lengua, amiguita? Sí. ¿En lengua mayana? Sí. En inglés, creo, les manden en la cartilla. Entonces, la autonomía también es lucha. Y para que eso hubiese sido posible, para que la alfabetización, la primera etapa en Ruegao, fuese posible, había una juventud al frente. Nosotros lo que hicimos fue coordinar a la juventud. Nuestros brigadistas de alfabetización eran los jóvenes, pero a la par también estaban levantando la bandera de autonomía cuando le decían a las comunidades que se estaba preparando el estudio de demarcación y titulación, lo que hoy se ha logrado con la ley 445, que el Estatuto de Autonomía reconocía el derecho a la propiedad comunal en el artículo 36, pero no establecía mecanismos. Entonces, nuestro marco jurídico de autonomía ha venido ampliándose. Se reformó la constitución política en 1985. Se acaba de reformar este año y ahora se cambió el nombre de... En vez de pueblos indígenas, aparecemos como pueblos originarios. Ha habido varias reformas, pero también el artículo 181, en la reforma de 1985, le amplía las competencias a nuestra instancia autonómica regional que le da el derecho al veto, digo, el derecho a decidir si una concesión sobre la explotación de los recursos naturales en cualquiera de las regiones autónomas va o no va. Sin embargo, ¿en qué medidas se ejerce? Entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo falta? Leyes, unidad, actitudes personales. Yo pienso que como comunidad universitaria tenemos que reflexionar juntos. Hace unos años, en el primer foro sobre derechos humanos y autonomía en BIPO, yo decía, hace falta una reingeniería del régimen de autonomía, pero también decía que hace falta una evaluación de cuál ha sido el funcionamiento de las autoridades autónomas regionales que, periodo con periodo, que a cada cuatro años se han electo, hasta ahora este nuevo, este sexto Consejo Regional Autónomo va a durar cinco años. Pero entonces, ahí están los derechos. ¿Desafío? Los principales desafíos es, ¿ha contribuido estos 20, ya van para el 25 años, 26 años de ejercicio de autonomía, a traer la armonía, el bienestar, el buen vivir con identidad a nuestros pueblos? Esa es la pregunta que tendríamos que compartir. ¿Qué piensan las comunidades? Bueno, por sus distintos momentos han tenido momentos de desencanto cuando el gobierno, cuando la instancia ejecutiva del gobierno regional no fue capaz de ejecutar en forma ágil y emergente un proyecto de viviendas del huracán Félix. El pueblo lloraba y muchos nos sentíamos también defraudados. Hoy, en general, no solo los pueblos, el pueblo indígena en Iquito, Mayana, reciente, que en nuestros municipios, Puerto, Huaspán, Bonanza, Prinzapolca o Prinzahuala, como decían naturalmente, no encontramos a mediano o a corto plazo una alternativa de despunte económico. Pero queremos verla. ¿A quién tenemos que pedir esa alternativa? También tenemos que... El derecho se exige a las autoridades que tenemos más cerca aquí, que en este caso sería la Junta Directiva, del Consejo Regional y su coordinador de gobierno, a los diputados que sean electos por la región. Pero entonces, el desafío sigue siendo una alternativa de desarrollo consensuada. ¿Por qué? No hubo ley mejor consultada en el periodo 87-90 que la autonomía, a pesar de la guerra. Igualmente, el desafío es dar respuesta a un desarrollo con identidad, pero también a las necesidades humanas, a la situación juvenil, al desempleo. Los jóvenes que egresan de esta universidad es fruto de la autonomía, que tengan también oportunidades de desempeñarse en un campo. Ese es el desafío de nuestra autonomía. Es el desafío de nuestra autonomía, el fortalecimiento de las autoridades tradicionales sin imposición. ¿Por qué? Porque hay un marco jurídico tanto nacional e internacional. Ya no puede estarse desconociendo. Hoy tendríamos que hablar de etapas de coordinación donde la policía se coordina con las comunidades, no solo en materia de seguridad, no solo cómo combatir al narcotráfico, porque eso no era el tema que antes los pueblos indígenas enfrentaban, sino también en materia del respeto a la autoridad comunitaria en el ámbito que le reconoce la ley. En la educación necesitamos que nuestros pueblos indígenas, afro, mestizos, tengan una educación de calidad a igual nivel que el resto del país. La salud, mejor yo no voy a decir, los desafíos están ahí, pero también el gran desafío es cómo recomponer este muñeco que hoy decimos, le vemos vacío por acá en materia de que tal vez la forma de elección no articula a las autoridades tradicionales, cómo van a estar reflejadas, cómo se vincula la junta directiva del Consejo Regional Autónomo con las autoridades tradicionales de todos los pueblos indígenas, afro, etc. Cómo se vinculan los sectores, cómo participan todos los sectores de este pueblo multietnico en esa autonomía que queremos construir para lograr el bienestar común con identidad. Cómo el tiempo se acabó. Un aplauso al presidente. Entonces, vamos a continuar, con esta vez vamos a tener al doctor Roger Salgado, que como un vestido también va a dar su aporte a lo que ha sido el significado de la autonomía en esos 27 años para el pueblo antiguo. Queridos estudiantes y estudiantas, es un honor para mí que la Universidad de Huracán me haya invitado para dirigirme a estudiantes de las diferentes carreras. Quiero decirles que yo estuve en este lugar en 1980 cuando esto era una base militar y seguramente yo era un adolescente, o sea, estaba llegando a mi adolescencia. En esa época solo había dos construcciones por acá y todas las cosas, las actividades militares las hacíamos del campo de alcohol que está allá hacia la dirección del campo de fútbol. Luego tuve la oportunidad de estudiar aquí un diplomado en Derecho Indígena en 1998 y ahora pues tenemos una relación permanente pues con la universidad, con sus autoridades, yo soy un funcionario del Poder Judicial y pertenezco al Estado por más de 30 años. Entonces vamos a ver qué es lo que nosotros sabemos sobre el tema de la autonomía. Sin embargo, antes yo quisiera pedirle a ustedes que levanten la mano cuántos afrodescendientes hay. Muy bien. ¿Visquitos? La mayoría. ¿Mayana? ¿Mestizos? Es bastante. Esto debe ser lo que a nosotros nos debe dar las pautas para poder hablar del tema de la autonomía. Vean, la ley de autonomía fue, decía la doctora Heysel, la ley más consultada en los 80, pero realmente fue la ley más consultada en este país hasta ese momento. Yo quiero decirles que yo en esa época yo pertenecía a lo que se llama el ala militar de las Fuerzas Armadas y nosotros también estuvimos involucrados. Yo quiero decirles que en este proceso de la ley de autonomía todos y cada uno de nosotros sabemos una parte de ella. No sabemos el todo. No sabemos el total. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros jugó nuestro rol. En el caso de nosotros, nosotros íbamos con las comisiones a las comunidades, hacer las consultas a todas las comunidades de todos los municipios. Y de forma individual, por ejemplo, a mí me tocó hacer la consulta por el barrio El Cocal, el Santa Inés, el 19 de julio y en todo ese sector. De tal forma que este es un esfuerzo mancomunado tanto de los militares, de los civiles, de los políticos, de los comunitarios, de los dirigentes, donde cada quien hizo su aporte, un aporte significativo que luego se expresó en dos instrumentos importantes. En primer lugar, en la constitución política de Nicaragua y en segundo lugar, en la ley de autonomía. Para nosotros los mestizos, el proceso de autonomía significa una oportunidad de convivencia, una oportunidad donde todos podamos entendernos, una oportunidad donde todos podamos trabajar juntos sin discriminación. La discriminación ha sido uno de los más perjudiciales. La discriminación ha sido una de las cosas que ha llevado a limitar el proceso de autonomía en gran dimensión. Y le voy a poner dos ejemplos. Con el anterior gobierno regional autónomo, en una oportunidad llegó un muchacho, Miquito, policía de Guaspán, y habló en español e inmediatamente lo llamaron y le dijeron que él no podía hablar en la casa de gobierno. Habló en español, le dijo, usted no puede hablar aquí en español, usted tiene que venir aquí hablando en Miquito. Pero la cosa fue más allá cuando en el nuevo diario el secretario de Educación, de la Secretaría de Educación, dijo al nuevo diario, y seguramente ustedes leyeron esta noticia, nadie podrá gobernar en este consejo y nadie podrá venir a dirigir este gobierno regional si no es Miquito. ¿Y qué significaba semejante aseveración? De hace poco, del gobierno regional anterior, significaba discriminación, significaba desconocer a los otros pueblos, significaba desconocer a los mestizos, desconocer a los mayagmas, desconocer a los afrodescendientes. Entonces inmediatamente yo me fui y hablé, y hablé con él y le dije pues que tratáramos de superar esas cosas porque eso no abonaban de ninguna manera al proceso de autonomía. Y yo le explicaba en ese entonces que la constitución, la constitución de este país no establece un proceso de autonomía exclusivo para alguien. La autonomía es para todos los pueblos. Tan es así que el título de la constitución dice derechos de las comunidades de la costa atlántica. No dice derechos de las comunidades mestizas o derechos de las comunidades indígenas o derechos de las comunidades afrodescendientes. No dice. Dice de las comunidades de la costa atlántica y en consecuencia es para todas las comunidades. La constitución, ¿qué persigue? Con la ley de autonomía. Poner en práctica el futuro de nuestros pueblos a través de un principio que es el principio de igualdad y no discriminación. Nadie puede, nosotros los mestizos sentimos que alguien quiere apropiarse de la autonomía, adueñarse de la autonomía y decir que la autonomía existe porque ellos la hicieron y eso no es así. Aquí nomás ha explicado la doctora Lau cuál fue su rol, cuál fue el rol del doctor Roja. Yuri participó en ese tiempo porque era de la juventud, también me acuerdo. Seguramente el profesor Fidel que lo vi por aquí. Y aquello fue un proceso tan bonito porque a pesar de que comenzábamos nosotros a discutir el tema de la autonomía desde diferentes perspectivas, comenzaron a darse hechos nunca vistos en este país. ¿Por qué creen ustedes que aquí no había médicos en cantidad, abogados, sociólogos, ingenieros? Porque la política del Estado hasta 1979 era segregacionista. Las universidades en el Pacífico estaban cerradas para los costeños y fue después, y los invito a que vayan a ver los archivos que existen en las universidades, en la UNA, fue después de 1980 que comenzaron a llegar los bloques de estudiantes de 50 más y más a las facultades preparatorias para estudiar el bachillerato acelerado y luego fueron a las carreras. Y no solamente eso, también los estudiantes costeños pudieron salir al extranjero a graduarse. Ya está el profesor, mi maestro, de la universidad, del colegio YAC. Fue mi maestro en el YAC cuando yo era militar, pero él ya había venido graduado de Europa y así de forma sucesiva. Dentro de esa discusión se fueron preparando las condiciones y vean hoy, ¿dónde estamos? Estamos hablando en una universidad con estudiantes de diversas carreras que pueden tener, al igual que nosotros, en aquel momento, diferentes criterios sobre la autonomía, pero precisamente se trata de eso. No se trata de que todos tengamos la misma idea, porque si todos tenemos la misma idea, pues no hay que discutir, porque todos estaríamos de acuerdo. Se trata de que, por lo menos nosotros, los más viejitos, le digamos a ustedes que fue lo que nosotros hicimos y cómo vemos esta situación. Pues yo pienso que el tema del proceso de autonomía de alguna manera avanza, pero avanza lento. Yo creo que la dirigencia tiene que tener mejor visión. Tenemos que saber nosotros dónde queremos estar, por ejemplo, dentro de 20 años. Esto no se hace bajo una planificación. Eso no se hace haciendo cosas hoy, parchando las cosas. Tiene que haber una proyección, tiene que haber un programa, pero para eso tiene que haber una especie de concertación, es decir, de diálogo, donde todos los pueblos nos pongamos de acuerdo. No es que alguien va a hacer una planificación de forma unilateral, sin tomar en cuenta los criterios de la población. Tampoco se trata de eso. De tal forma que yo, como mestizo, yo aquí quiero decirle, no estoy representando al pueblo mestizo, sería yo arrogante y mentiroso decir eso. Yo hablo como un mestizo. ¿Cómo veo yo la autonomía? Entonces les decía, uno, que alguien se la quiere arrogar y que eso no es verdad. Y tercero, que este espacio de diálogo tiene que servirnos de cara al desarrollo, de cara al futuro. Yo veo que las políticas de autonomía no son lo mismo, incluso a lo interno de las mismas comunidades indígenas. No digamos allá, Blanco, en los otros municipios, donde las comunidades están más alejadas de la autoridad. Y entonces con frecuencia hay problemas. Todos los años la gente se está inundando. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para evitar que la misma gente se esté inundando todos los años? ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos que preguntarnos ¿qué pasa con el tema de la salud? ¿Qué pasa con el tema de la educación? Aquello que señalaba la doctora Heysel fue un gran logro, la alfabetización en lengua. Y eso se ha ido trabajando poco a poco en el Ministerio de Educación, de tal forma que hoy en día en el gobierno nacional yo contaba más de 18 altos funcionarios entre ministros, viceministros y secretarios de Estado por primera vez en la historia de este país. Entonces yo, para ir concluyendo, no sé cuánto me queda, pero yo quiero invitarlos. Mi mensaje es invitar a la comunidad universitaria, a los docentes, a sus trabajadores administrativos, a los que están dirigiendo esta universidad, a las y a los estudiantes, a que nos sigan invitando, pues, para que sigamos hablando de estos temas. Es que 20 minutos para nosotros es muy poquito, pues, no podemos ni desarrollar la idea. Pero también queremos invitarlos a ustedes a que sean partícipes de este proceso de autonomía bajo el principio de igualdad y no discriminación. igualdad y no discriminación debe ser el eje central para que nosotros podamos desarrollar esta autonomía bajo otro principio de equidad y de cooperación mutua interna entre todos y entre todas. Muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a pedir a la compañera a la compañera de la Paz. Bueno, primero, buenas tardes. Eso es lo que se dice. Alguien me contestaba. Gracias al organizador que tomó muy en cuenta a la representación como diente de nuestro pueblo, pero sí representan a mi pueblo. Igual llegan a la fiesta, pero no voy a mencionar alguna cosa. Primero lo que voy a leer es lo que más o menos he escuchado antes. A los ancianos y ancianas. Dicen los ancianos, autonomía para pueblo mayana es pienso que si no practicamos lo que dice la ley, no habrá autonomía. la ley puede ser muy bueno, pero estará descansando en las bibliotecas o en los archivos. Decía un señor, otro día me encontré con una señora y decía, autonomía para pueblo mayana es un tema muy importante. para nosotros los mayanas, autonomía es que para nosotros los pueblos sumo mayana pensamos que hemos tenido autonomía propia desde nuestros ancestros. ¿Por qué digo esto? Porque los ancestros tenían sus propios de italian caciques, gobernaban sus territorios, la conservación de diferentes subgrupos con variantes lingüísticas, las tradiciones y costumbres. Vivir en armonía con la naturaleza fue una de las decisiones y vivir con la naturaleza adentro de los bosques y ríos era otra forma de tomar decisiones. son pensamientos de los ancianos y ancianas que la tomé el día de ayer cuando Dixie me llamó primero pensé ¿Quién puede ir en representación de los pueblos mayanas en la universidad? Para compartir un poco qué para nosotros los pueblos qué significa por venir. Yo dije por un lado bueno voy a pensar a ver si puede ir pero después dije no voy a hacerlo yo porque tengo en memoria algunos pensamientos de los viejos y de las abuelas que voy a tratar de compartir con los estudiantes de la Universidad de Uracán. Cuando estaba pensando y escribiendo esto yo también decía como decía cada una de nosotras los que estamos presentes tenemos nuestras propias experiencias hemos participado en diferentes momentos de la consulta del tema de autonomía por ejemplo en el caso mío cuando estaba en el CITCA la directora en ese tiempo era Heisenlau y yo estaba como apenas como secretaria pero también como siempre estábamos pensando lo que todos teníamos que estaría adelante decía las que están ahí pueden pasar para asistentes de investigadores y nos mandaron a las comunidades a hacer la consulta yo participé en la comunidad mayana sobre todo en las minas haciendo la consulta entonces compartir con ustedes hoy es un placer en realidad y también pienso que lo que dice Roger en algún momento yo sentía que con la consulta de autonomía estábamos iniciando lo que es la estaba el pensamiento de la equidad ¿por qué digo eso? hoy voy a hablar tres cosas principales cuando hablé sobre el pensamiento un poco yo dije bueno si los ancianos decían que tenían su propia autonomía ¿es verdad o no es verdad? yo pienso que si los ancianos tenían razón de decir que sí existía autonomía porque los ancianos antes tenían sus italianes tenían sus caciques quienes decidían en el territorio o sea que existía territorio antes de ser territorio ahora que nosotros llamamos los caciques tuazas los caciques panamancas los caciques yuscos todos tenían territorio y todos dominaban su territorio ellos tomaban decisiones descubrían sus líderes entonces pienso yo que el pensamiento de los de los ancianos tiene razón ahora como Dixi me pedía que podía compartir con ustedes qué es lo que pensamos en estos años de autonomía nosotros como pueblo indígena compacto con lo que dice el doctor Rommel cuando se hablaba de autonomía o después de la ley de autonomía cuando está aprobado yo me acuerdo muy bien que después se crea la ley de lenguas cuando se crea la ley de lenguas que es lo que viene que ya mencionaba la doctora también se crea la ley la educación en lengua pero antes estaba la alcalentización que también logré participar entonces cuando se crea la ley de lenguas nosotros como pueblo mayana sentimos que fue una como una forma de sentirnos bien ¿por qué? porque entonces también se habló de la de la libre expresión en lengua materna en todo el territorio nacional ¿por qué digo esto? porque en la ciudad de Puerto Cabeza nosotros sentíamos que no podíamos decir ni siquiera buenos días con nuestra familia ¿por qué? porque había mucha burla pero hoy nosotros podemos decir en gritos en mi barrio los que viven en mi barrio por aquí mire alguien puede escucharme que yo puedo gritar en mi propia lengua y decir conversar con la gente también con mis hijos con mi familia con la gente que llega de mi casa en mi lengua entonces para mí eso es una manera de como un desafío para nosotros los pueblos y niños y también ustedes pueden escuchar que cuando vienen los estudiantes de Bonanza aquí en en Huracán al principio yo no sé qué sintieron pero ya después creo que los docentes también iban entendiendo que en algún momento la gente decía no pueden hablar en su propia lengua tienen que hablar aunque sea en español pero los estudiantes decían tenemos que seguir hablando o sea todo esto para mí es la manera de ir ejerciendo lo que es autonomía también con la autonomía nosotros sentimos como pueblo la creación del sistema autonómico regional es otro de los desafíos también lo que es la medicina tradicional por ejemplo antes ahorita me enseñó que antes no podía traer un cocimiento a tomar pero ahora si se puede hacer eso es parte de la autonomía la otra cosa que también creo muy importante compartir es la contextualización de los libros en lengua materna mañana sobre todo al principio cuando se creó la educación bilingüe la educación bilingüe traían textos desde Managua no me acuerdo tenía un hombre que de repente la misma ese y otros decían no puede ser no puede ser esto tiene que ser contextualizado de acuerdo a la realidad de los pueblos indígenas en esto quiero decir que no solo pueblo mañana sino también distinto y creol todos fueron contextualizados de acuerdo a la realidad de cada uno de los pueblos también como desafío tenemos que ahora los pueblos tenemos derecho y libre expresión por medios radiales que le decimos todo esto para nosotros como pueblos son desafíos también quería mencionar que con la ley de autonomía nosotros como pueblos también tenemos representación a los consejos regionales a los consejos municipales como esos son desafíos también ahora después se creó antes que me digan en 40 minutos voy a ir bajando entonces también otro de los desafíos como pueblo por ejemplo el caso de Aguastín por ejemplo nosotros para demandar al Estado teníamos que tomar en cuenta la ley de autonomía la constitución política todo eso nos apoyó a que hubiéramos podido tener una sentencia también la organización interna de los pueblos indígenas como Cuscawala antes estaba pero también con elección y otras organizaciones a nivel comunal organizaciones de mujeres organizaciones de jóvenes todo eso para nosotros fue un desafío ahora en cuanto a la universidad yo pienso que la creación o la apertura de las dos universidades para nosotros como pueblo indígena ha sido como tener un espacio de participar como estudiantes ¿por qué digo esto? porque por ejemplo la universidad de Huracán la universidad de Pico las dos universidades tienen estudiantes becados a nivel interno a nivel externo además de eso pues yo antes de estar con la Vico estuve primero con Huracán yo sé que la universidad de Huracán ha dado como cobertura la comunidad más lejana de la región también ha dado por ejemplo educación a distancia por encuentro público diplomado y siempre ha dado espacio para las comunidades de los mañana eso para nosotros son desafíos también un gran desafío es la ley 445 y en esa ley tenemos un montón de desafíos que nosotros vamos ejerciendo como decía tenemos muchas leyes muy buenas pero de repente no lo hacemos muy bien o no lo estamos aplicando bien entonces está en dependencia de cada uno de nosotros como actores en los distintos niveles por ejemplo en la ley 445 tenemos lo que es el procedimiento para la demarcación y titulación de la tierra regular los derechos de propiedad comunal determinar los procedimientos legales necesarios para dicho reconocimiento tomando en cuenta la participación de los pueblos y lindos en esto nosotros pensamos que en realidad se está tratando de cumplir la participación o dejando espacio para los pueblos mayanos que participen o que participemos de acuerdo a lo que nosotros queremos como territorio y también bueno yo como decía antes antes los castigues tenían manejaban sus territorios pero hoy con esta nueva ley o con esta ley 445 también volvimos a esto de que si estamos eligiendo nuestros gobiernos territoriales y antes sí estaban pero no estaban tan así como ahora se dice también los jueces los síndicos todos están eligiéndose de acuerdo a la ley ahora son cosas que antes sí teníamos pero ahora están siendo más ilegales y quiero terminar diciendo que en realidad hacer autonomía es tomando en cuenta para mí cuando me manda me llama Dixie en mi corazón me dice esto sí es autonomía porque me están tomando en cuenta ¿no? pero si no tomamos en cuenta y no estamos haciendo como dice Roger donde hay discriminación no hay autonomía entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que hacer un poquito más como que hay identidad como dice Roger todos debemos todos somos iguales todos tenemos derechos todos tenemos que tener espacio igual espacio que el resto de las personas es cierto que no todos somos por ejemplo cuando dijo Roger cuántos mestizos cuántos mestizos si estuvieran al frente hubieran visto cuántos hay más y aquí lo que hay menos son los mayanas y entonces no sé si yo hablé de que existen estudiantes mayanas en huracán pero hoy no veo estudiantes en huracán en mayanas entonces no sé qué estará pasando pero pues sí agradezco por haber tomado en cuenta la participación del pueblo mayana el día de hoy un poco para compartir con ustedes gracias si todos pudiéramos hablar esto si todos pudiéramos hablar estas cuatro leyes nos manteníamos más unidos con la autonomía voy a hablar de lo que tenía la mosquitia del gobierno de la mosquitia tal vez para algunos que no saben en la costa atlántica ha habido gobierno por más de 250 años hasta 1894 el secretario de estado el que era el segundo mando del gobierno de la mosquitia era un criollo el presidente de la corte suprema de justicia de la mosquitia también era un hombre también había Rama y también lógicamente Nikito era el que digamos ostentaba el poder el poder del gobierno porque por cuestiones históricas de manera que al deponerse este gobierno fueron los criollos los que comenzaron a protestar fuertemente contra el gobierno de Nicaragua incluso se organizó un grupo armado que se ponían a ambos lados del río escondido donde embocaban a los que venían del pacífico ya que en ese tiempo pues recién tomados por la fuerza la mosquitia el gobierno de la mosquitia entonces muchos de Granada de Managua vinieron para digamos controlar el gobierno sin embargo eso pasó después de la firma de la convención de la mosquitia esto quedó relegado sin embargo Sanpix inició este proceso nuevamente el mesquito de Yulu quien comenzó a obstigar al gobierno de Nicaragua a fin de que reconociera pues los derechos que estaban consignados en la convención de la mosquitia porque cuando se anexó este territorio en Nicaragua se firmó un convenio un acuerdo con el gobierno de Nicaragua y ese y ese acuerdo era lo que digamos tomaban como un eje de lucha para que reconocieran los derechos de los pueblos de la costa atlántica sin embargo una vez que fue muerto Sanpix quedó en la historia hasta 1934 cuando el creol Horacio Hobson fue elegido senador del Congreso Nacional en ese tiempo esta misma asamblea que nosotros conocemos en Managua se llamaba Congreso ¿por qué? porque estaba dividido entre dos grupos el Congreso era un grupo de diputados y también un grupo de senadores él fue elegido como un senador y en en un la única vez que se escuchó una voz fuerte con representación de la costa atlántica fue esa vez esa única vez en 1938 que un diputado digamos alzó su voz y y plasmó las reintegraciones que el pueblo de la costa atlántica el pueblo no solamente los criores no solamente el mestito Mayangas o los garipas mestiz en ese tiempo no había muchos mestiz sin embargo él dijo de que lo que nosotros queremos es la oportunidad para gobernarnos y la oportunidad para hacer obras y para hacer desarrollo a fin de que todos podamos beneficiarnos de los recursos de la costa atlántica también dijo que nunca la costa atlántica había sido conquistado nunca se había sometido a nadie de manera que reclamaban por la vía jurídica por la vía política de que se le permitiera a los costeños organizarse en su gobierno para que puedan hacer las cosas para su pueblo acuérdense que fue depuesto el gobierno en 1894 y él hablaba en el sentido de restaurar nuevamente el gobierno de la monja en el otro elemento en común que aquí salió que es producto de luchas históricas de movimientos sociales étnicos que han buscado una manera de llegar a ese de amigo analcohólico del vino al buen vivir de los pueblos pero también es parte de esos derechos colectivos pero derechos colectivos que están plagados por las leyes naturales las leyes sociales y un marco jurídico regulatorio de los estados nacionales que no podemos obviar porque somos parte también de un estado pero que todo esto tiene que ver y que tiene que ir construyéndose con armonía con equidad pero la armonía también es y lo decían aquí armonía entre los sistemas de gobierno nosotros tenemos tres sistemas ahora cuatro niveles de autonomía tenemos la autonomía comunal la autonomía territorial la autonomía municipal la autonomía regional entonces tenemos que armonizar esos niveles de autonomía también para poder efectivizar políticas públicas si no lo hacemos de esa manera pues vamos a tener algunos problemas que se han estado presentando y en esto el rol de las instituciones de educación superior también como una de ir acompañando estos procesos pero también como cada uno y cada uno de nosotros vamos en esa memoria colectiva transmitiendo nuestros valores para vivir en paz en armonía con la naturaleza y la sociedad fundamentalmente porque también ha llevado que en estos momentos de autonomía y lo refería a las distintas posiciones yo luché en mi poder en mi tiempo yo tengo que mandar ahora voy a tener que quitarte a un lado porque voy a estudiar y yo tengo que irme a otro lado esa no es la lógica del sueño de la autonomía regional de unidad fraternidad compartir y lo otro que hay que participar hay que involucrarse hay que demandar hay que avanzar yo quiero cerrar esta parte diciendo que la autonomía si es incluyente de todos los pueblos pero también todos los pueblos debemos de luchar por los espacios que tenemos tenemos que hacer las distintas proyecciones y hago una pregunta de reflexión para que vayan a la albuada y con nuestros compañeros en clase y con otros que vamos a hacer a partir de ahora para que la autonomía avance para que la autonomía se fortalezca y la autonomía llegue verdaderamente al desarrollo de los pueblos muchas gracias y y